Eso fue Caborca otra vez ayer, pero también eso fue Tamaulipas, y también Guanajuato, y también Guerrero, donde el viernes, en dos comunidades, La Yerbabuena y El Pescado, se registró un enfrentamiento entre elementos del ejército y presuntos integrantes de la familia michoacana, lo que dejó un saldo de siete muertos, dos militares y cinco delincuentes, entre ellos Orbelín Hernández, jefe de plaza del grupo criminal, y jefe de los sicarios de los hermanos Olascoaga, El Pes y El Fresa, líderes de la familia michoacana. La cacería contra los hermanos John y José Alfredo Hurtado Olascoaga, El Pes y La Fresa, líderes de la familia michoacana, se extiende en la Sierra de Guerrero. El viernes, dos enfrentamientos en las comunidades de La Yerbabuena y El Pescado, dejaron cinco civiles y dos militares muertos, además de dos soldados heridos. El sábado, familiares de los civiles fallecidos intentaron recoger los cadáveres, pero los militares lo impidieron. Fue hasta el anochecer que los cuerpos de los cinco civiles fueron entregados, y se supo que entre ellos se encontraba el jefe de sicarios de los hermanos Hurtado Olascoaga. Orbelín Hernández, alias El Gordo, y dos de sus hijos. El Gordo es responsable de la masacre del 10 de diciembre, donde sicarios a bordo de 50 camionetas tomaron la comunidad del Durazno y asesinaron a siete personas, entre ellas un menor de edad. Por favor, están tirando... ¡Ayuda, Padre Santísimo, Señor! ¡Ayuda! ¡Queremos ayuda! ¡Padre Santo, Señor! ¡Por favor! Mil elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal y Ministerial reforzaron la vigilancia en el pescado. Azucena a las 10. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!